¿Qué da una voz? Del silencio a la palabra. Se puede pensar como una operación de rescate y tal vez como la búsqueda de un tesoro escondido. ¿Qué es la voz? ¿En qué medida la voz fue secuestrada por el logos filosófico? Logos es una palabra en griego, como no, que significa muchas cosas distintas. Puede ser lenguaje, lengua, palabra, razón, idea, argumentación. El logos es lo que ha organizado históricamente el discurso filosófico. Gracias al logos, la filosofía se ha constituido como disciplina. ¿Pero dónde quedó el aliento del pensar? En este libro me propongo salir de viaje tomando la literatura, la filosofía y el psicoanálisis como compañeros de asiento para intentar rescatar la voz de las garras del logos. Gracias por ver el video.